Fue una historia muy breve, pero no acabó Y encendiste una llama, y en mi corazón Así como la rosa, también es el amor Te matan las espinas, pero te endulzan solo Sabes que no puedo vivir sin tu amor Me encuentro vacío, si no estás junto Siento un pelico en el pecho Ay, no lo niegues más Ay, mi cariño, te quiero Y sé que tú estás igual Te tengo en mente de noche, de día Y siento yo clavada Todavía es espina Pienso quererte toda la vida Y aunque me lo quisiera Nunca te olvidaré Mi cariño, te quiero Capitdle me Ya, mi cariño, te quiero Pero yo, yo cierro Ya, mi cariño, te quiero